¡Vámonos con el Festival Deportivo de Miderec! El Festival Deportivo Navideño. En el día de ayer, el Ministro de Planificación Estratégica, y que si yo qué más de la Presidencia, el señor Nenei Cabrera, hizo entrega de parte del gobierno de 60 millones de pesos al Ministerio y a la Liga Municipal, que será la Liga Municipal Dominicana, porque se va a escenificar a partir de este viernes, en los 158 municipios de manera simultánea, el Festival Deportivo Navideño, desde todo el fin de semana. Y como que las alcaldías están involucradas, se la entregó precisamente en los 60 millones de pesos. Mariano Reyes, que es asesor de la Liga Municipal Dominicana. Vamos a escuchar... Mariano, fue una gloria en el atletismo nacional. Vamos a escuchar lo que dijeron en la entrega de estos fondos. Ustedes saben que el gobierno dominicano ha preparado una serie de eventos a propósito del mes de la Navidad, de diciembre de este año 2021, para convertir la Navidad en doblemente feliz para la familia dominicana. En ese sentido, hoy vamos a anunciar aquí, desde el Ministerio de Deportes, uno de esos eventos que va, si se quiere, a impactar más de 70.000 deportistas en lo que hemos denominado Festival Deportivo Navideño. Será un evento sin precedentes en la República Dominicana. Entendemos que va a ser un evento folclórico, entretenido, y además es una manera del gobierno dominicano impulsar la recreación sana a través del deporte, y además de involucrar a la mayor cantidad de personas, tanto jóvenes, adultos, hasta adultos mayores, que me ha informado el Ministro de Deportes que también se han interesado en participar en algunas de las disciplinas. Nuestra principal preocupación, y aquí debo agradecerle a Nené Cabrera su empeño de que los recursos estuvieran a tiempo depositados en el Ministerio de Deportes, es que todo el que participe se lleve su chelito a su casa, por eso le hemos denominado Navidad Feliz, y que participen los jóvenes, porque muchas veces hacemos eventos, pero los jóvenes se quedan al margen. Este es un evento diseñado para los jóvenes y los técnicos de deporte. Estaremos jugando, estaremos iniciando en los 158 municipios, como dijimos anteriormente. Luego nos iremos a la provincia a seguir las eliminatorias. El próximo fin de semana lo haremos en las regiones que hemos diseñado, y por último la gran final que se jugará aquí en Santo Domingo. Estaremos repartiendo unos 53 millones de pesos en premios. El primer fin de semana en los municipios dejaremos unos 32 millones de pesos solamente en premiación. Esto es para que cada municipio tenga participación de este evento, que lo estamos iniciando en este año, y espero que se convierta en un clásico de todos los años, y que a medida que pase el tiempo lo podamos ir mejorando. De manera que nuestra representación, pienso que todos podrán entender que corresponde a un gran compromiso de que este proyecto, este programa, llegue a cada mancón de la República Dominicana. Nuestro compromiso es que cada pobre, cada adulto, cada niño pueda sentir la vibra de la Navidad con un sentido muy especial, como señalaba el ministro, nuestro ministro de Deportes, pues que llegue a cada uno de los mejores del país. Bien, excelente. Yo creo que esto no se había visto nunca. Deportes en los 158 municipios al mismo tiempo. No, pero eso es fomentar el deporte a nivel nacional. Y dinamizar... Y dinamizar una economía informal. En los pueblos. En los pueblos, el que vende el yaniqueque, el que vende la masita, el que vende el jugo, el helado, va a estar ahí. Y entonces va a entrarle un dinero y le va a amortiguar lo que es el periodo navideño. O sea, estos 60 millones, que acaba de dar Nene Cabrera, que está afajado, hay que reconocerlo, van a llevar alegría. Aparte de las actividades deportivas que se van a celebrar, va a llevar alegría también a la comunidad. Así es. Porque hay pueblos que se va a hacer la atracción del momento. Bueno, pues este fin de semana será en los municipios, luego en las 32 provincias, y después al final todos los ganadores provinciales vendrán aquí para una gran final, que eso será ya el 20 de diciembre. ¡Gracias!